Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufres cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma No tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Ey, sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufres cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Ey, sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él Ey, la-la-la-la-la-ira Tuna y tuna y tú, baby Retumba la bocina ¿Quién se va? La nena de Argentina Ey, ey, ey Lo del espacio, mami No, 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 no Gracias.